Te voy a explicar a continuación dos hipótesis sobre el coronavirus que te darán mucho en qué pensar. Estos son los números de infectados, fallecidos y curados del coronavirus en Italia hoy 14 de marzo de 2020. La tasa de mortalidad es del 6% y de curados es del 9%. Italia se ha convertido en el núcleo de la epidemia o pandemia como la ha declarado oficialmente la Organización Mundial de la Salud. Este índice de mortalidad casi duplica al registrado en China donde se originó el brote y además ningún otro lugar tiene números tan altos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es muy extraño y más aún si se tiene en cuenta este trabajo científico publicado en Diorxit el 28 de enero de 2020, el cual señala que personas con ciertas características genéticas son más propensas al contagio y que las poblaciones con estas mismas características se concentran en el extremo oriental de Asia. ¿Cómo se explican entonces los datos de Italia? Hace un mes obtuve datos de una filtración sobre un arma química relacionada con la epidemia. Aparentemente, en medio del brote, investigadores chinos dicen haber encontrado casos de envenenamiento con los mismos síntomas. Es decir, personas que presentaban todos los síntomas pero daban negativo en el análisis de coronavirus. Los desconcertados y preocupados investigadores lo asociaron con ciertos alimentos. Además, en la filtración lo relacionan con un tipo de arma química llamada arma química binaria que está compuesta por un agente tóxico y un precursor. El agente tóxico por sí solo es inocuo y puede ser esparcido en el medio ambiente. Se activa en presencia de químico precursor y es entonces cuando se vuelve letal. Fue alarmante la cantidad de chemtrails que se esparcieron en Italia el año pasado 2019, a tal punto que debido a la presión del público la fuerza aérea de ese país tuvo que dar un comunicado al respecto. Esta es la primera hipótesis entonces. que el alto índice de mortalidad por coronavirus en Italia es debido también a las muertes por el mismo agente tóxico que apareció en China y que fue esparcido en el país europeo mediante los chemtrails en 2019 y de alguna manera en las comidas o en las bebidas quizás fue introducido el precursor químico en el momento exacto. Pero claro, una cosa así solo se le puede ocurrir a un cospira loco ¿no? además es solo una hipótesis en base a un rumor. Por otro lado, a principios de enero de este año 2020 tuve acceso a otro rumor el cual descarté de lleno por inverosímil junto con el resto del pescado podrido que suelo encontrar. Un testigo afirmaba haber visto una larga fila de autobuses llenos de gente entrar en un túnel ubicado en una de las pistas más alejadas del enorme aeropuerto de Denver en Estados Unidos. Este aeropuerto ha sido el blanco de muchas teorías conspiralocas por su controvertida construcción. Me pareció a mí un delirio. Sin embargo, en estos días algunos medios han publicado que multimillonarios de todo el mundo estarían alquilando o incluso comprando búnkeres y aprovisionándose como los preparacionistas. Estas personas suelen tener acceso a información privilegiada y de manera anticipada. Es extraño entonces que estén reaccionando de esta manera, histéricamente. La segunda hipótesis es entonces que los multimillonarios y eventualmente personas con mucho poder como líderes políticos o religiosos estarían refugiándose no solo por la epidemia, sino porque están al tanto de una serie de acontecimientos, ya sea provocados o naturales, que desencadenarían una crisis global sin precedentes en la historia de la humanidad. Esperemos que todo esto sea nada más que producto de la menta fiebrada de un conspiraloco. Pero ya te digo, tené cuidado, no vaya a ser cosa que te agarre el conspiravirus y empieces a dudar de todo y a tener pensamiento crítico. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias. 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 Gracias.